Voy a hablar un poco del tema que produjo al principio de la reunión de los espacios culturales que fue, como se señaló, me parece que tuvo una respuesta muy positiva a la convocatoria y que nos plantea entonces la necesidad de empezar a pensar más tal vez cómo continúa ese proceso porque no estaba muy claro en un principio cuánta gente iba a responder y quiénes iban a ser los que iban a responder. Por ejemplo, acá se citó el caso del manifiesto argentino. En realidad fue de los primeros que se pensó en convocar por la notoriedad que había alcanzado. De pronto, bueno, lo cito esto simplemente como un ejemplo. Ese grupo no apareció y aparecieron otros que a lo mejor en un primer momento nosotros no pensábamos. Y aparecieron simplemente por la repercusión de la convocatoria. O también, como se decía, hay grupos que deberíamos convocar con más dedicación y que no van a venir y seguramente vendrán en una próxima reunión. Pero más allá de eso, que es simplemente, como decía el mismo Silvio, quiero revisar lo que se hizo y tratar de avanzar, creo que lo que tenemos que discutir es un poco cómo imaginamos el futuro de carta abierta en relación con estos espacios y cómo pensamos que se construye hoy un frente político-cultural, llamamos de esto, en el sentido de que es un frente de gente de la cultura que tiene un pensamiento político. La primera dificultad con la que nos encontramos es que estamos en un momento en que el espacio político nuestro está bastante cruzado por la inminencia de las elecciones internas. La verdad que uno no debería alarmarse por esto, porque si pensamos en elecciones anteriores, veremos que todo es mucho más civilizado en este momento. Yo diría que todo es más civilizado por dos razones. Primero, porque no se han visto en los medios, que es el lugar en que tendrían que aparecer para tener alguna eficacia, no se han visto ataques de un sector al otro ni tampoco diferencias muy claras, a tal punto que hay una coincidencia discursiva, digamos, respecto a la importancia del frente, como señalaba el compañero que habló recién, que no impide, por supuesto, que nosotros sepamos que existen diferentes maneras de pensar en frente, diferentes actitudes frente al peronismo, tal vez, diferentes miradas también respecto al liderazgo de Cristina, pero el grupo que, de acuerdo con una lectura periodística, digamos, podría aparecer siendo más cercano a una visión amplia del peronismo, por otro lado, está encabezado por alguien que todos los días reitera su adhesión a Cristina de una manera, bueno, no sé, no quiero verificarla de una manera. Cualquier cosa que dijera podría ser malinterpretada, como si hubiera dudas, ¿no? La integrando con esa presidencia. Entonces, me parece que esto muestra que no hay ninguna imposibilidad en este momento de seguir avanzando con todo lo que tenemos que avanzar, en el terreno de las organizaciones culturales, no estoy planteando lo que limitemos a la agrupación económica. Pero eso también supone tener claro cuáles son los límites que tiene que tener la definición de ese espacio. Es decir, aquí se decía, bueno, la reunión se hizo en caras y caretas, lo cual no está mal, pero también hay que hacerla en otro lado. Bueno, más del clave. Yo creo que hoy no existen espacios del clave. A lo mejor hay que hacer una de caras y caretas, otra en el centro de la cooperación, otra en un tercer lugar, precisamente porque en este momento todos tienen alguna connotación. Si le pidieran, por ejemplo, al partido de formación, participación popular, su espacio político-cultural para hacer una reunión, también tendría una connotación. Entonces, es obvio que hay que ser prudente en esto, pero esto es lo menos importante. Lo más importante es que nosotros tengamos claros, porque esto también hace a la posibilidad de mayor fortalecimiento, de unidad de carta abierta, que hay ciertas definiciones generales en las que vamos a coincidir con facilidad y ciertos matices donde va a ser muy difícil coincidir. Entonces, está en la prudencia de los compañeros que llevemos adelante esta tarea, plantearnos de entrada cuáles son las limitaciones. Voy a poner un ejemplo difícil, pero nuestro. O sea, nosotros lo conocemos. El año pasado, cuando carta abierta definió su disgusto, su rechazo a la candidatura de Scioli, y no voy a responsabilizar a nadie por eso, porque creo que si hubo alguien que insistió en ese tema, el año pasado. Lo que es decir, en la circunstancia electoral anterior, creo que teníamos claro que eso tenía un costo, que no era sin consecuencias lo que se hacía. Lo que ocurre, que estábamos convencidos, en un momento en que nadie pensaba en la posibilidad de que perdiera el kirchnerismo y ganara Macri, estábamos convencidos que era muy gravoso para el kirchnerismo tener ese candidato. Entonces, conseguimos un consenso muy importante de la Asamblea en ese sentido, pero también sabemos que hubo algún conveniado que no estuvieron de acuerdo. Entonces, pongo este ejemplo sin cuestionar lo que se hizo, lo cual lo que sí en otro momento discutamos con más profundidad, es una visión crítica, porque no estoy diciendo que no pueda esta Asamblea en algún momento tomar una definición política que no sea compartida por todos. Pero creo que la condición para hacer eso es que nosotros pensemos que el daño que puede producirse en ese caso es mucho menor que el que resultaría de una abstención nuestra. Para poner un ejemplo fácil, si acá aparece un grupo de compañeros que dice no, no podemos repudiar lo que hizo Macri poniendo como garantía los pozos de petróleo, bueno, lo lamento, si no podemos repudiar eso, no podemos seguir trabajando juntos. Pero si aparecen los compañeros diciendo no, a mí me parece que la crítica debe de ser de tal modo y no de tal otro, bueno, lo vamos a discutir porque eso entra dentro de las cosas discutibles. Entonces, en mi opinión personal, acá hay dos puntos que me gustaría que fueran parte del acuerdo político de Casta Vierta. Uno es lo que hemos llamado, o no sé si lo hemos llamado, pero es eso, lo que podríamos llamar el rescate del kirchnerismo. Es decir, nosotros nos identificamos con los 12 años de gestión de Néstor y Cristina Kirchner con las profundas reformaciones que se llevaron adelante, con el proceso de expansión de derechos de unidad latinoamericana, de memoria de verdad y justicia, pero no hace falta que siga detallando. Y el segundo es que creemos que estamos en una circunstancia nueva a partir de la derrota electoral que nos obliga a tratar de frenar a este gobierno en las urnas y por lo tanto construir el más amplio frente que sea posible para ese objetivo. Que estas dos cuestiones no sean contradictorias depende de demostrar el acierto o no de nuestra política. Es decir, si nosotros construimos un frente sobre la base de relegar del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, que evidentemente nos equivocamos aunque ganemos las elecciones, porque va a ser irrelevante ganar las elecciones con ese discurso. Si hicieramos lo contrario y hacemos un frente, como escuché por ahí, pero creo que no es una opinión mayoritaria, nadie se asuste, que tenemos que hacer un frente, a partir de los que aceptan el liderazgo de Néstor y Cristina, creo que estamos en contra, como también citaba el compañero hoy, con aquel discurso sobre el Frente Ciudadano que se hizo en Comodoro PIN, y estamos en contra del sentido común, una en última instancia, aunque los frentes se hacen con los que por lo menos en algún punto no piensan como uno, el contrario no tendría sentido. Entonces, no digo esto para que lo discutamos ahora, aparte no pudo estar novedoso lo que estoy diciendo, pero me parece que en vísperas de una interna en la Ciudad de Los Aires tenemos que ser muy cuidadosos en algunas definiciones porque de eso dependerá que podamos construir ese frente cultural con la amplitud que tiene que tener. Y yo creo que, voy a ser absolutamente sincero, vi en esa asamblea un entusiasmo que superó mis expectativas. ¿Qué quiero decir? Con esto, me parecía una convocatoria correcta, obviamente, seguramente a todos ustedes, pero de algún modo, es decir, como uno conoce que existen divisiones, pero me parece que se encontró en esa reunión que existe la posibilidad de hacer una convocatoria mucho más importante. Y eso, que no estaban en esa reunión, como también se dijo, muchas figuras importantes que deben ser convocadas, del arte, de la cultura, de la cultura, de la universidad, lo que fuera. ¿No es cierto? Y también faltaban algunos espacios que a lo mejor no estaban plenamente identificados con los dueños de casa. Pero bueno, también, hay mucha gente ahí que no estaba identificada con otros que estaban en el mismo lugar. Entonces, no quiero insistir, me parece que el argumento está claro. Yo felicito a los que tuvieron más responsabilidad en la convocatoria. Me parece que es un buen camino, que no es el camino, como alguien dijo alguna vez al principio, de que Carta Abierta se diluya en algo más amplio. Porque eso más amplio no va a poder tener la dinámica que tiene Carta Abierta, obviamente, ni la capacidad de definición que tiene Carta Abierta, precisamente porque es un espacio en el cual hay que llegar a cuerpos. Y entonces, eso necesariamente indica una marcha más lenta y una actitud más prudente en cuanto a los pronunciamientos. Pero sí creo que es un espacio que puede ayudar a la recuperación de Carta Abierta en esta ciudad. En realidad, nosotros, con bastante fortuna, diría yo, bastante bien, hemos soportado el golpe sin figura de la ruta electoral. Golpe que no es solo un golpe político, como lo vivió el conjunto de los que no votamos a Macri, sino que además también cuestionaba a este grupo que tenía un rol tan particular que se había formado muy cerca del gobierno kirchnerista. Y creo que eso tuvo consecuencias en la importancia de la concurrencia a las asambleas, pero de cualquier manera me parece que se ha sostenido la presencia de Carta Abierta en este tiempo y creo que esta iniciativa es una buena prueba en ese sentido. Como yo estoy, sigo apostando a eso y el hecho de dedicar buena parte de mi tiempo a una actividad más política partidaria en este momento, que creo que no es que más que menos importante que la que hacemos aquí, porque no son contradictorias y además, quiero que discutamos francamente, que pensemos a fondo cómo hacemos para poder garantizar el crecimiento de este nuevo espacio. Y es ahí donde esas dos condiciones me parecen importantes. Nosotros vamos a pensar las políticas culturales y las definiciones que tenga que tomar este nuevo espacio a partir de lo que se hizo en estos 12 años. Seguramente, viendo críticamente lo que no se hizo también y enfatizando más lo que entendemos como logro. Entonces, no hay posibilidad ninguna de una dilución del kirchnerismo. Pero, por otro lado, que convoquemos a este espacio pensando en todos los sectores políticos, culturales o todos los sectores culturales, todos los agrupamientos que coinciden con nuestra mirada y que tengamos la amplitud suficiente como para que sea realmente un frente tan amplio como el que tiene que ser hoy para tener, para que sea una herramienta, un aporte, una contribución importante en la lucha contra el marco. Gracias. Gracias. Gracias.